A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenas, nada más, hoy día riéndome con los chicos aquí que hablan, pero bobada y media, usted los oyera, se muere. Y uno nada más, porque me queda más que reírme, de reírme de todos mis compañeros de trabajo. Abren la boca para decir pastadas y media, pero en todo caso me hacen reír. No les paro bola, pero me hacen reír. Déjenme decirles que estamos en vivo, son las 9 y 32 de la mañana. Voy a preparar hoy día dos cosas. Yo vine para hacer una ensalada de quinoa con lentejas. Y le voy a poner pollito, riquísima, fría. Y voy a hacer, aprovechar, que tenía, yo decía, ¿por qué no hago también unos moros? Entonces voy a hacer los dos platos. Ustedes van a ver en sus pantallas la receta de la ensalada de quinoa, que la vamos a hacer tal cual. Y luego, ¿verdad? Voy a hacer esos moros de quinoa con lentejas y con pollito. Que serían un plato único, un plato cargado de proteína y todo eso. Lo vamos a contar después, porque la quinoa es un alimento que tenemos que empezar a coger costumbre de consumir. Tiene muchos beneficios, aparte también el beneficio económico, que no es muy costoso. Me pueden llamar al 602-3674. Definitivamente, llámeme ya por teléfono, denme sugerencias, denme recetitas o escríbame a recetasdeviachi.com. También pueden seguir en Instagram, mi cuenta es aroviachi.com. O ver todas mis recetas en mi Facebook, que es La Cocina de Viachi. Esas son mis redes. Y ahorita les voy a enseñar, les voy a presentar la receta de la ensalada. Ensalada de quinoa, lenteja y pollo Una pechuga de pollo picada Una rama de cebolla blanca Un cuarto de taza de lentejas verdes remojadas Media taza de quinoa seca Una cucharadita de jengibre en polvo Una taza de hojas de menta picadas Media taza de aceite de oliva Un cuarto de taza de vinagre rojo Una cucharadita de ají seco Sal al gusto Bueno, y que sigan hablando bobadas, que yo me sigo riendo con ellas, ¿no? Pero yo no les paro bolas Hay que hacer así, así cuando a veces hacerse de oídos sordos es lo más bonito que puede haber Vamos nosotros, ya vimos los ingredientes que tenemos Nosotros vamos a empezar friendo un poquito el pollo, ¿no? El pollo, allá puse un poquito de aceitito de oliva Aquí tengo mi pollo, lo vamos a condimentar Sal A ver, para lo que se van de feriado, por favor Yo, déjenme decirles que en tres días uno puede No adelgazarse, no, no, no Pero uno puede sentirse mejor Eliminar toxinas Para eso es muy recomendado muchos alimentos Y si nosotros queremos una comida contundente, de verdad Por ejemplo, este plato es una comida contundente Estamos teniendo todo Porque todo lo necesario, las proteínas Todas las legumbres y todo Y pues no nos va a engordar tanto como si fuera otro plato Entonces nosotros tenemos aquí la sal Que le estamos poniendo Jengibre un poquito Al pollito no, eso lo dejo para la ensalada Pero igual le voy a poner un poquito por acá Un poquito, para darle un toquecito diferente Un poquitito del ají Que también se lo voy a echar a la ensalada Pero al pollito también Y vamos a freír este pollo Con la cebollita Vamos a poner mi pollito No uso pimienta porque uso el ají seco Y ahora sí Vamos a dejar mi pollo Que se me fría Podemos hacerlo cocinadito también Y también les voy a dar tips Como podemos nosotros Voy a taparle un ratito el pollo Porque no lo quiero tan dorado Sino que lo quiero Que esté cocinadito Y a bajar la temperatura Porque la tengo muy alto Aquí tengo este mi pañito Miren ustedes Aquí está La tradición en mi casa Es siempre limpiar mi cocina Para limpiar mi cocina Es utilizar siempre los productos Vileda Porque son súper absorbentes Y resistentes Como este pañito que tengo aquí Que además no produce mal olor Porque elimina todas las bacterias Este es un paño maravilloso Que se utiliza Yo lo utilizo para todo Limpio con esto Mis mesones, mi refrigeradora Todo Todo Todo, 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 todo Este es mi paño maravilloso De Vileda que tengo ahí Bueno, por ese lado vamos ahí Ahora Por otro lado Para hacer la ensalada Vamos a utilizar la mitad Porque le digo que voy a hacer ensalada Y voy a hacer después un melocito ¿No? Esa es la quinoa Ustedes saben que en otros lados Le dicen quinoa Le dicen quinoa La quinoa Quinoa O sea Es lo mismo Dicen quinoa Nosotros decimos que no Se dice Se dice de las dos maneras ¿No? Entonces vamos mezclando aquí ¿Qué tengo aquí? Tengo la quinoa Cocinada Con la lentejita Vamos a ponerle nosotros también Un poquito de Picantito Esto es al gusto O sea Si a ustedes no les gusta el picante No le agrega Ahora vamos a echar un poquito De aceite de oliva Si usted no quiere utilizar Aceitito de oliva Una opción buena sería también Que usted ponga Le puede poner En vez del aceite de oliva Un yogur natural dietético Por ejemplo Para su ensalada rica ¿No? Miren mi pollo Ya mismo Ya mismo Voy a ponerle la cebollita Y esto se va a llenar de sabor Como dice Inundar de sabor Ahí lo tapa otro ratito Porque esos cuadraditos de pollo Se cocinan rapidito Y como les digo No es que yo los quiero dorar Porque si los hubiese querido dorar Tengo que hacerlo en un sartén Y destapado Porque cuando está en una olla Es más difícil dorar Porque las paredes de la olla Resumen el agua Como quien dice Se queda el vapor en las paredes Y rueda Cae agua Y eso no me permite dorar Porque en vez de dorar Me va a cocinar Igual con la tapa Porque cuando suda la tapa El agua El vapor se convierte en agua Y esa agua vuelve a caer a la olla Entonces Pero en este momento Como les dije No hay problema Vamos a ponerle también Un poquito de aceite de oliva Como les dije Sustituirlo con que Si no queremos Si no tenemos problema Nosotros podemos sustituirlo Pues con un poquito de mayonesa También queda rico Pero para Bajar las calorías Nosotros podemos utilizar Un yogur natural Podemos utilizar Un yogur natural Este Dietético ¿Verdad? También podemos utilizar Un poquito de crema No es necesario Ponerle la mayonesa Una mayonesa light Podemos hacer una combinación Si le quiere dar algo De cremosidad Pero esto es una ensalada Como curtidita Es más Nosotros podemos hasta eliminar Del todo No utilizar Ni el aceite Ni la Mayonesa Ni el yogur dietético Sino que hacer Una cebollita curtida Con limoncito Como yo no tengo La cebolla curtida Yo tengo es vinagre Vamos a utilizar Vinagre rojo Vamos a poner aquí Un chorrito de vinagre rojo No lo voy a poner todo Porque estoy haciendo La mitad de la receta ¿Verdad? Y mezclar Vamos a mezclar Todas las ensaladas Menos la ensalada Menos las ensaladas Que son de De lechuga Cuando quedan reposando Y se Se llenan de sabor Voy a agregarle Un poquito más de sal ¿Por qué? Porque la quinoa está cocinada Pero casi en sal Entonces va a necesitar sal La lenteja si tiene salsita No mucha Y ahí vamos a poner ¿Y cómo la voy a aromatizar Esta ensaladita? Esta ensaladita La voy a aromatizar Con Menta Queda riquísimo Aunque usted no crea Con hojitas de menta Por acá Voy a seguir pilas Con mi pollo Ajá Ya se está cocinando El pollito Luego voy a dejar Un sí y un no Más Que significa Un ratito más Entonces Esta ensalada Aquí se come fría Luego después del corte Vamos a nosotros A regresar Para preparar Lo que es Ya El morito Que quiero hacer También de más Porque una vez Yo hice Había Había quinoa Cocinada en mi casa Y había lentejas Y dije Voy a hacer unos moros Con quinoa y lentejas Y le puse Le chiquis Y me quedó divino Esto lo vamos a hacer Con pollito Va a ser un plato Completo Y va a ser un plato Delicioso Recuerde que estoy en vivo Y usted me puede llamar A los teléfonos Que aparecen en tus pantallas Nos tenemos que ir a una pausa Pero yo voy a regresar Porque me parece Quisiera que ustedes aprendan A hacer estos moritos Estos moritos Que yo voy a hacer Y si tienen alguna duda Acerca de la quinoa Cualquier tipo de duda Usted me llama por teléfono Al 602-3674 Claro que si está llamándome De fuera de De la provincia Me antepone el 04 Eso ya Se lo saben ustedes Pero en todo caso Lo repito Yo siempre repito la cosa Las cosas Es más Mis hijos me dicen Mami ya me dijiste Mami de nuevo Mami de nuevo Me hacen quedar como loca Tiene uno de mis hijos Por ejemplo Tiene el tema Que se baña Y en vez de colgar la toalla La tira al piso Entonces le digo La toalla La toalla Y me pasa todo el día Mami todo el día Me gritas Y me repites Lo de la toalla Que está en el piso Pero Si la cuelgas Nunca más Te lo vuelvo a decir Yo sé que ustedes También le dicen Él se pone bravo Porque yo le digo La toalla que está en el piso Y él no la cuelga El día en que él Cuelga la toalla El día en que tú Cuelgas la toalla Yo te dejo de decir eso No entiendo Yo creo que a ustedes También le pasa lo mismo Vamos a la poesita El pollo ya está cocinado Entonces voy a sacar Un poco de pollo Para ponérselo a la ensalada Aunque la ensalada Puede ser sí tal cual ¿Verdad? Ahí está Ahora Yo A ese pollito Vamos a ponerle lentejas Deja que se caliente Un ratito ¿Verdad? Y me llamaron De Morona Santiago Beatriz Me llamó De Morona Santiago Decirle que le encanta El programa Sino que andaba Sin saldo casi Y me estaba llamando Desde el celular Besitos para mi Tocaya Yo me llamo Beatriz Como siempre digo Hay gente que no sabe Que yo me llamo Beatriz Pero yo me llamo Beatriz Pero me dicen Viache Como siempre digo Si tú estás al lado mío Y me dices Beatriz Yo no me viro Porque como que no es conmigo No, no No sé Como que no es conmigo No Como que no es mi nombre Pero me encanta Me parecen Los nombres españoles Me parece que tienen Mucha personalidad Y por eso a mí me fascina Voy a ponerle la mentita Es una cosa diferente Va a aromatizar Estamos jugando Con jengibre y menta Eso le da un sabor Totalmente diferente Novedoso Que puede llamar la atención Voy a ponerle A esta leche ¿Verdad? Es que como era el doble Le pongo Toda la leche Y un poquito más de jengibre Que me aguanta Voy a subir la temperatura Pero voy a dejar Que se caliente Y se reduzca un poquito El jengibre también Tiene mucho aroma Tiene un sabor potente Podemos utilizarlo Majadito Picadito Rayadito Como usted quiera Ahí está Miren Ahí tuviéramos Como una lentejita Con pollo ¿No? Y voy a seguir sacando Y voy a esperar Un ratito Para echarle allá La quinoa Voy a seguir sacando Las hojitas Por acá De la menta Porque la menta Bueno, por ejemplo La menta a mí me fascina Yo no utilizaba nunca La menta Para cocinar platos de sal Me parecía que la menta Era solo para dulces Hasta que empecé A ver recetas Y todo Y a escuchar de la gente ¿No? Porque aprendo Viendo televisión De todos lados Voy aprendiendo yo Ahí por el paso De mi vida No en escuela Sino que Como les digo En televisiones En libros En internet En internet Y eso ¿No? Entonces aprendí Que la menta Es una hierba Muy rica Que no se utiliza Solo para los postres Por ejemplo Para mí la menta Con la frutilla Es la cosa más rica Que hay Y si ustedes van a hacer Unas frutillas con crema Le ponen menta picadita Y es deliciosa El aroma que tiene Es una cosa Fantástica Y esto es lo que Le va a dar Un toque diferente A nuestro plato Porque con un toquecito De menta Aquí está Bueno voy a recordar Nosotros teníamos Ahí en la olla ¿Qué teníamos En esa ollita? Nosotros en la olla Teníamos La El pollito Que lo puse Con ají seco Que es este Que está aquí El ají seco No se confundan El ají seco No es chili Es ají Que utilizamos Para las pizzas Como yo le digo yo Porque cuando uno Va a una pizzería Le ofrecen De ese ají Entonces por eso digo El ají De pizza Nosotros tenemos El pollito Con el ají La salsita Lo refriimos Un ratito Hasta que se cocine De ahí le pusimos Nosotros La lentejita Y la leche ¿No? Y ahí está Vamos a poner A la ensalada La mitad Y por acá Por el morito Vamos a utilizar Un poquito más Voy a mezclar Primero mi ensalada Esto es frío ¿Verdad? Esto lo dejo Reposar Y aquí está Esta es mi ensaladita Mírenla Tiene el pollito La quino La lenteja Y es una ensalada Fría Y fresca Porque la menta Y el vinagre Le da esa frescura ¿Verdad? Tiene que hacer La prueba en su casa De ley Tiene que hacer La prueba en su casa Y aquí ¿Qué tengo? El pollito Que lo refreí Con la sal Y el ají para seco Le puse la lenteja Luego le puse La menta Un poquito más De jengibre Porque el pollo También tenía jengibre Y ahora vamos A utilizar la quinoa Vamos a poner La quinoa Para terminar Con estos platos Entonces Nosotros de un plato Hicimos dos Simplemente Le añadimos La leche Ahora La quinoa Es como el arroz Que no tiene Mucho sabor ¿No? El sabor Se lo vamos a dar Nosotros Voy a bajar La temperatura Y lo voy a tapar Para reposar Si eso lo hacen Melosito Queda más rico Entonces Nosotros Pusimos la quinoa Y vamos a reposar Y que se cocine Unos minutos más Para que la quinoa Se agarre De ese sabor La quinoa Absorba El sabor Entonces Vamos a tener Un plato lleno De sabor Esto es un plato Único ¿Por qué es un plato Único? Porque tenemos El pollito Con la quinoa Que ya es la proteína Y los granos Que es la lenteja Para mí la lenteja Es Me fascina Yo puedo comer Todos los días Lentejas Sin ningún tipo De problema Porque me parece Súper sabrosa Y no hay como Equivocarse Para cocinar Una lenteja Yo creo que Ya pues hay que ser Medio bobito Para que no le salga Una lenteja Rico Yo creo que Hasta con agua Y con sal Creo que queda deliciosa A mi me fascina La lenteja Y es algo económico Que debemos de consumir Varias veces a la semana Por sus poderes También que tienen Mucho hierro Mucha fibra Es lo máximo La lenteja Aquí está Si va Está remojando La lenteja Pero se le derramó El agua No se preocupe Que este pañito Que ustedes Tienen aquí Si se le rie agua Le absorbe Toditito Esta es Mi Esponja De paño De vileda Porque es Súper absorbente Recoge hasta Diez veces Su peso Y vienen Tres diferentes Colores En todo caso Es una maravilla Para absorber Yo contaba siempre Que mi refrigeradora Me regó agua Y se metió Abajo de la refrigeradora Metí el paño Y lo saqué Empapado Secó Secó solito Hay que facilitar Hoy en día Nuestro trabajo En la casa Porque a veces Nos queremos No queremos cocinar Para no limpiar Si le ha pasado Si No digo Ay voy a cocinar Voy a cocinar Ay no 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 Pero no quiero limpiar Mejor como Me como un pancito Nomás por ahí Así Aquí estamos Vamos a abrir Y vamos a moverlo Y ustedes miren esto Está lleno de sabor Ahora Yo le di un toque Yo le di un toque Con La menta Y el jengibre ¿Verdad? Nosotros podemos dejarlo Nosotros podemos dejarlo Simplemente como si fuera Un moro común y corriente A mi me gustan los moros Con un poquito de leche No se le echa leche A los moros Eso Que quede claro O bueno Hay gente que se acostumbra Como yo En mi casa Yo si a los moros Le echo leche y cazo Porque me gusta Entonces ustedes Pueden hacerlo como el moro Que hacen en su casa Pero en vez de utilizar arroz Utilizar la quimio Que tiene mucho más proteína Tiene mucho menos calorías Mucho menos calorías Y es mucho más saludable Que el arroz Común y corriente El arroz blanco Le estoy hablando Yo estoy Yo te acuerdas que Tuchito saluda A ver diga hola Tuchito Diga hola Tuchito se pone bravo Cuando le digo diga hola No, no No, si es pura senrisa ese Diga, diga, diga Diga Salude Ponga ese educado oiga Ponga ese educado Que estamos en la televisión Bueno ¿De qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo Tucho? Ah, no, no Yo dije el día El día del martes O el día lunes El día lunes dije Que no iba a comer arroz He cumplido Entonces yo sí Ayer como que me quería dar Una media pataleta Porque yo quería comer arroz ¿No? Porque para mí es importante Para mí el arroz Yo soy como china Para mí el arroz es el arroz Y hice que me cocinaran Un poquito de quino Y me hice mis muros Y por eso Como traía mi ensalada Decidí también traerle Para prepararle unos muros Lo hice con los mismos Digamos Aromatizantes o condimentos Que es el hengibre y la menta Pero como les repito Ustedes pueden prepararla Simplemente Como hace un muros Común y corriente En su casa Con leche y queso Le queda más rico todavía Pues no Este tiene pollo Así que es un plato completo Y lleno de sabor Yo me lo comí Un pocillito así Y con una cucharita Y me lo como Y me quedo feliz Definitivamente Este es un plato Delicioso Y completo Sano Y pues Podemos variarlo muchísimo Para bajar todavía Más las calorías Nosotros hemos terminado Ya de hacer Mis moritos Y mi ensaladita En poquitito tiempo ¿Verdad? Regresamos enseguida Nos vemos Bueno Hemos regresado Y tenemos dos platos A ver Tuchito Ponte pilas Primero tenemos Lo que es La ensalada De quinoa Con lenteja Es esta de aquí Que tenemos nosotros Aromatizada Con menta Jengibre Cuando dice ¿Con qué se la condimenta? Se dice aromatizada Tenemos un poquito De vinagre rojo Podemos utilizar Un vinagre de arroz También Cualquier tipo de vinagre Cuidando el exceso Porque si ponemos Exceso de vinagre Pues la acidez No nos va a quedar bien En la comida También podemos utilizar En vez del vinagre Limoncito Y como les dije Pues tiene muchas opciones Con la ensalada Porque pues Si usted no está tratando De bajar de peso Ni nada Pues le pone mayonesa Y le queda riquísimo Se come fría Se come esta ensalada Así recomiendo yo Comérsela fría Porque es más rica ¿No? En todo caso También le pusimos Menta picadita Y esto es todo Acá están los moros Que está también Aromatizado Esos moros Con menta Y con jengibre Lo que no le he puesto Yo a los moros Es el vinagre ¿Por qué? Porque no me gusta La acidez En este tipo de platos Como los moros Aunque hay gente Por ejemplo Que vive con el limón Que le pone limón A todo Por ejemplo Carne de panada Con arroz y puré Y le ponen el limón A la carne Al arroz Al puré A mí sí que no me gusta Definitivamente A mí solo me gusta Sin nada Por ejemplo Hay gente que Le dan un caldo de bola Y está bien Ponerle un poquito de limón Pero echa como 5 limones Entonces ya pues hacen Entonces no soy de comida caliente Ácida No tanto Pero en todo caso Aromatizamos también los moros Que tienen el pollo Le dimos el toque de picante Con ají seco Le pusimos la menta Y le pusimos el jengibre Entonces ya con eso Tenemos un moro rico Y diferente Toda la preparación Estuvo dada Es muy sencillo de hacer Y cambiamos ya Ese hábito del arroz Por ejemplo En este caso La quinoa Que es muy saludable Tiene mucha proteína Y mucho menos calorías Que el arroz Si usted se ha perdido Este programa Pues no se preocupe Porque usted Nos puede llamar ¿Verdad? No llamar Sino visitar Nuestra página www.telerama.c En la sección De recetas de VIH Y ahí va a encontrar Usted Este y todos los programas No se preocupe Cualquiera Lo puede encontrar Me puede escribir También a recetas de VIH Me encantaría Que me manden Una receta Para poderla compartir Con todos ustedes Mi Instagram Es arroba VIH y Marquez O ver todas mis recetas En mi Facebook La Cocina de VIH Recuerden que estamos También en Direct TV En el canal 188 A todos mis amigos De Direct TV Pues los espero Todos los días De lunes a viernes A las 9 y media De la mañana Para que vea Recetas ricas Recetas fáciles Recetas rápidas Recetas económicas Deliciosas Que quiero compartir Con todos ustedes Otro día más De estar aquí En las recetas de VIH Nosotros vamos mañana A traer un postre delicioso Un postre Que me pidieron Me hicieron la petición De Maracuyá También me quiero despedir Deseandole muy feliz cumpleaños A la productora De De mujer Que cumple años La placa esa Que no cumpla mucho más Yo quiero decirlo por ahí Yo la defendí Decían que sí Que cumpla mucho Yamelito No mentira Un beso grande Para la productora Para Yamelita Nosotros nos vamos a despedir Como siempre Diciendo lo que los quiero mucho Mañana los espero A las 9 y media de la mañana Un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio Bendiciones para todos Hemos presentado Las recetas de VIH Diciendo lo que nos vamos a despedir Diciendo lo que nos vamos a despedir